Amigo, me ha pasado algo increíble He llegado a Vladikavkaz hoy Que es casi la primera ciudad Que te encuentras cuando cruzas desde Georgia O sea, cruzar desde Georgia No ha sido ningún problema Ya me advirtieron que la carretera estaba regular Había un camión atrapado en el barro Un montón de gente esperando Luego, la carretera es preciosa Hasta que llegas al puesto fronterizo Del lado georgiano Me ha costado 5 miserablees minutos Una chica encantadora en la garita Que hablaba español Ha terminado enseguida Le ha hecho mucha ilusión poder hablar español con alguien 5 minutos ha terminado conmigo Y para adentro La zona que hay entre los dos puestos fronterizos Es preciosa, es increíble Ese paisaje se sale Luego llegas al puesto fronterizo ruso Y he estado ahí casi 2 putas horas Para rellenar 4 papeles Y hacer 4 chorradas Han flipado un poco, ¿no? Porque normalmente lo que están acostumbrados a hacer allí Es gente que cruza por esa frontera Pues suelen ser georgianos Gente de Armenia Y gente de por aquí Cuando han visto llegar un motero español Con un visado de 6 meses Pues han empezado a flipar, ¿no? Ya ha venido todo el mundo a ver qué pasaba por allí Lo único bueno de ese periplo Que las chicas que trabajaban en esa frontera Todas espectaculares Todas las chicas rusas que he visto Hasta que he llegado aquí A esta habitación de hotel Donde me veis ahora Eran espectaculares todas Bueno, resulta que he seguido rodando Hasta la de Kafka Y he llegado un poco tarde a la ciudad No tenía dinero Todavía no había sacado dinero de un cajero Ni nada Hay un montón de cajeros Esencialmente es que no me había parado He acabado buscando hotel Digo, voy a buscar hotel primero Paso, entro, me ducho y tal Y luego salgo Y saco dinero de un cajero Ceno y tal Estaba preguntando por hoteles Y pasa algo en la ciudad Me he encontrado con dos finlandeses Que me han explicado Que hay algún evento en la ciudad Y que están todos hasta la bola Y además Los que no están hasta la bola Pues han subido los precios He dado un par de vueltas Y todos eran muy caros En torno a los 50 euros ¿No? 2.000 rublos Y estaba un poco Que no sabía muy bien que hacer El último hotel Donde he preguntado Era clarísimamente un hotel De donde iba la gente A las habitaciones Estaban recordadas Como si Como si fuera Vamos La noche de fiesta ¿No? Solo había parejitas Entrando y saliendo Una maquina de condones Lo típico ¿No? Y también era súper caro Y yo decía Pero bueno Voy a encontrar un hotel En condiciones aquí Aunque no sea un hotel El problema aquí es el idioma O sea Nadie habla inglés Absolutamente nadie Yo quería encontrar un guest house Algo tipo hostel Bed and breakfast Algo así No me apetecía hoy Tirar la tienda por ahí Porque es una ciudad grande Y no sabes dónde vas a acabar Pero Joder Algo barato ¿No? Pero era imposible Y entonces estaban estas Mirando el GPS Dando un poco de vueltas A ver qué hacía Y tal Y se ha parado un coche Todo terreno blanco Nuevo Y se ha bajado un tío Como así Como muy chulillo Muy así Muy chapalante Con un chándal de camuflaje Que es lo más soltera Que he visto en mi puta vida Y ha venido el hombre Me ha dicho ¿Tienes algún problema? Y tal Eso era todo lo que sabía decir en inglés Porque el resto del tiempo Ha sido mímica Le he dicho que estaba Buscando un hotel Pero que eran todos muy caros Entonces me ha dicho Sígueme Le he seguido Hemos acabado en este hotel Ha entrado Ha salido Y me ha dicho Ahí tienes tu habitación Me ha pagado la habitación Ha insistido Por más que he querido Insistir yo En pagar la habitación Ha sido imposible No se ha dejado No lo tengo muy claro Pero creo que hemos quedado Para salir a dar una vuelta Ahora también Me va a llevar de paseo Me ha dicho que es motero también Y que quería hacer algo así Porque una vez estuvo de viaje No sé si me dijo En Austria O algo parecido Y que alguien hizo Exactamente lo mismo por él Así que Si tengo la oportunidad De devolverle el favor Al motorismo Lo haré Lo haré Flipante Estoy flipando O sea Este hombre A pagar un hotelazo Para... Pero bueno En fin Qué cosas tiene la vida Pues nada Me voy a quedar esperando a mi amigo A ver a dónde me lleva Qué miedo me da Miedo me da Miedo 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 Y me ha dicho Cómo se dice Gracias En georgiano Que se dice Matlova Bueno Yo me olvido Siempre Continuamente De todo lo que aprendo De... Matlova Matlova De estas cosas Me dice Esto se dice así Esto se dice esa A los 30 segundos Ya no sé